¿Quiere comodidad y tranquilidad cuando corte el césped de su jardín? Tramontina ofrece la línea más completa de cortadoras de césped a combustión del mercado. Son modelos prácticos y resistentes, tanto para el uso doméstico como profesional. Se ofrecen con chasis plástico, liviano, resistente y que no se oxida. O con chasis metálico con pintura electrostática que proporciona belleza y protección contra la corrosión. El ancho de corte es de 40, 45, 50 o 55 centímetros. Tienen varias regulaciones de altura de corte del césped, lo que permite ajustarlo de acuerdo a su necesidad. Las cortadoras tienen rigidez estructural y ejenterizo entre las ruedas. Para su seguridad, las cortadoras Tramontina tienen control del freno del motor y láminas ubicadas arriba del nivel del chasis. Se ofrecen modelos con ruedas traseras más grandes y revestimiento de goma. Las ruedas tienen rulimanes, lo que hace que el trabajo sea todavía más ágil y fácil. Están equipados con motores Bricks and Stratton, con potencia de 4, 5 o 6 HP. Y pueden encontrarse modelos de cortadoras con o sin recogedor de césped. Línea de cortadoras de césped a combustión Tramontina. La mayor variedad y durabilidad para cuidar su jardín. La mayor variedad y durabilidad para cuidar su jardín.